Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados en el programa. En la primera parte estaremos conversando con Enrique Ochoa Antich, ex parlamentario, bueno, defensor de derechos humanos. Y en la segunda parte estaremos conversando con el profesor Leal Herrera, periodista, diputado de la Asamblea Nacional. Bienvenido, Enrique. Bienvenido, Vladimir. Bueno, fíjate cómo pasa el tiempo. Han pasado 26 años del Caracaso. Un episodio muy doloroso, inolvidable y de esos que dejan huella en las sociedades que vivimos los venezolanos. Ocurrió en Caracas el epicentro, pero, bueno, el inicio fue en Guarena, pero se denominó Caracaso por todo el impacto que tuvo este evento social, sociopolítico, pero más social que político, ¿no? Y bueno, tú fuiste actor de esta situación que se vivió en Venezuela porque eras activista en ese momento en el campo de derechos humanos. Estabas con el Comité de Jubilados y Pensionados, pero también estabas al frente, pues, del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, junto a Edgar Silva, Ulimar y Capote y otros nombres que no me vienen a la memoria. Pero las ONG en ese momento tuvieron un papel muy relevante para la investigación que se hizo y finalmente nunca hubo consenso con respecto a las cifras de personas que murieron. Para las investigaciones que se hicieron del lado oficial, las víctimas fueron alrededor de doscientas y tantos, pero algunas ONG hablaban hasta de miles de víctimas, dos mil, tres mil víctimas. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta es, finalmente, ¿cuántas personas murieron allí? No solamente cuántas personas murieron, sino tu lectura 26 años después de ese episodio, ¿no? Claro. Bueno, fíjate, el 2 de marzo... No siempre hay preguntas, Enrique. Bueno, conversación. Es una conversa. El 2 de marzo estuvimos a las puertas de la morgue. ¿Me acuerdas que los acontecimientos fueron 27? La masacre realmente empezó el 28, 1, 2 y 3. Así es. Bueno, el 2 de marzo estábamos en las puertas de la morgue y allí, yo digo, con mucha satisfacción por lo que, al final de cuentas, fue todo ese proceso de denuncias, etcétera. Hicimos lo que yo creo que fue la primera denuncia entre Venezuela y el mundo, porque eso estaba lleno de periodistas internacionales, calificando el hecho como efectivamente una masiva violación a los derechos humanos. Comenzamos fundando el Comité de Desaparecidos, después lo llamamos el Comité de las Víctimas Inocentes y finalmente se constituyó Comité de Familiares de las Víctimas que ahora coordina y dirige muy aguerridamente Liliana Ortega. Bueno, efectivamente, tú sabes, el tema de las cifras es un tema muy relativo, ¿no? Porque yo siempre digo que cualquier cantidad de muertos que hubiese habido, bueno, si estamos hablando ya de una cantidad más o menos significativa. Estamos hablando, en cualquier caso, yo no creo que hayan sido miles, para serte honesto. Yo a veces cuando escucho que dicen 3.000 y dicen 5.000 muertos, yo digo, bueno, se estarán dando cuenta de lo que están diciendo, de la cantidad de muertos que eso significa. Yo vi la cifra en la morgue de Bellomonte de 380 allí en una lista, ¿no? Y vi los cuerpos apilados, ¿no? Los cadáveres apilados ahí en la morgue. A tres cuadras que uno iba llegando a la morgue se había el olor a muerto. Y yo digo que nosotros hicimos una lista con cédulas de identidad y nombres y apellidos de 300 y tanto. Y yo digo que si tú agregas, si hacen una cierta proyección, morgues pequeñas en otros hospitales, podríamos estar hablando de 500 muertes. Y los muertos que ingresaron a la llamada peste en el cementerio del Sur, General del Sur, Enrique, ¿esos muertos eran los mismos que fueron contabilizados en la morgue o pudo que allí se lanzara? Bueno, por eso te digo, son cálculos muy imprecisos, porque efectivamente lo de la peste nunca se terminó de establecer. Tú recuerdas que después de que logramos abrir la peste, que estuvimos allí varios meses, en un determinado momento cerraron el tema de la peste. Igual que con los casos. Nosotros teníamos los casos abiertos en varios tribunales y estábamos denunciando los hechos uno a uno. Bueno, en algunos casos eran varios. Eso duró varios años, además. Varios años. La escalera de Mezúcar de Petar eran varios en un solo expediente. Y después el Estado y por la presión de las Fuerzas Armadas tomaron la decisión de agrupar eso en un solo expediente y lo pasaron a la jurisdicción militar. Y ahí están. Yo he ido, por cierto, varias veces durante varios años, incluso públicamente he exigido que, bueno, si se dice tanto y se habla tanto del 27 de febrero y se le hace el reconocimiento a ese hecho histórico tan importante como el origen de buena parte del proceso político que se ha vivido en el país, después deberían tomarse algunas decisiones. Como sabemos, el tema de derechos humanos no... Pero yo creo, Enrique, fíjate tú, no sé si vas a estar de acuerdo con la opinión que voy a dar, pero yo creo que en buena medida la Constitución de 1999 está impregnada de las consecuencias del Caracaso en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el tema de derechos humanos transversaliza la Constitución. Y de todas las denuncias que se hicieron durante muchos años, ¿no? Y yo creo que si algo, alguien me lo dijo alguna vez, que si algo logramos en aquel tiempo fue haber colocado el tema de los derechos humanos como un tema en la agenda política. Porque además, recuérdate que antes, en los años 60 en particular, el tema de los derechos humanos estaba muy vinculado al tema de los derechos políticos. Así es. Y tenía que ver con el tema de la guerrilla. De los perseguidos. De los perseguidos y los desaparecidos políticos, digamos. Hubo un determinado momento en el cual nosotros comenzamos a decir, y a partir del 27 de febrero, que la democracia venezolana cometía también violación a los derechos humanos con los comunes. No con los activistas políticos de ninguna naturaleza. Sí, comenzó el tema de los abusos policiales. Claro. No solamente manifestaciones, sino procedimientos policiales por delitos de carácter común. Entonces, bueno, eso fue un hecho muy doloroso, muy difícil. Yo creo que ahí están, hubo una reflexión personal, colectiva, sobre las causas que motivaron eso. Yo creo que a estas alturas ya es casi un reconocimiento. No tanto que la gente se haya alzado contra el paquete. Yo no voy a decir que la gente... Yo estuve esos días sobre todo en el nuevo circo, porque el 28 me fui para el nuevo circo y terminé allí casi como prisionero de la circunstancia del nuevo circo, porque había mucha gente que no podía regresar al interior. Y me dediqué el 28 y el primero a buscar la manera con autobuses. Terminaron en el poliedro y de allí los logramos mandar en autobuses para que se fueran para el interior. Entonces, por eso es que fue el 2 que pude irme para la morgue. Pero viendo las protestas y viendo lo que ocurría alrededor del nuevo circo, recuerdo que un muchacho soldado me encañonó y me dijo, sin garantía no se paga muerto, para que no saliera del nuevo circo. Yo me quedé encerrado en el nuevo circo. Pero viendo, escuchando... Bueno, los reporteros en esa época teníamos salvoconducto, que yo lo llamaba salvoconsulto, porque realmente no era garantía tampoco. Los reporteros para poder salir a cubrir la... Bueno, entonces, claro, yo no voy a decir que lo que uno veía en la calle es que la gente, tú sabes, salía diciendo, abajo el Fondo Monetario Internacional. Eso no es exactamente No, pero necesariamente no habría que decirlo para estar en contra de algunas consecuencias. No, lo que había más que incluso estar en contra de algo. Lo que había era una gran explosión de angustia. Y de, tú sabes, como de, déjame, bueno, me están anunciando que lo que viene es una cosa terrible, porque el gran error, a mi modo de ver, de Carlos Andrés Pérez, yo creo que algunas, incluso muchas de esas medidas económicas eran inevitables. Habida cuenta del fracaso y de los gobiernos de Luis Herrera y de Lucinchi, y de los problemas que tenía el país que se habían comenzado, además en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, por lo demás, el estatismo exagerado, el populismo, el desenfreno económico, la corrupción y todo eso, ¿no? Pero en todo caso, si había que tomar esas medidas, yo creo que como ya es un lugar común decirlo, en aquella época uno lo decía y formaba parte del debate, pero yo creo que ya es un lugar común decirlo, incluso gente que estaba con Carlos Andrés Pérez lo admite, que él sobrevaloró su liderazgo popular, que era muy grande, y creyó, tú sabes, que el país le iba a aceptar de la noche a la mañana, sin explicación, sin medidas sociales compensatorias, sin hablar con los sindicatos, sin recorrer el país, de la noche a la mañana, una cosa que era completamente diferente a la razón por la cual la gente había votado por él, porque la gente había votado por él con base en la ilusión del regreso de la Venezuela saudita, de la gran Venezuela, exactamente, del recuerdo, de la memoria histórica de su primer gobierno. Y además él decía, y llegó a decir que solamente Pinochet y él podían aplicar un poco de esa naturaleza. Exactamente, pero claro, si tú llegas a la presidencia de la república con base en aquel recuerdo y silbas para el cielo y sabes que la situación económica es muy complicada y que tú no vas a poder regresar a aquella Venezuela saudita de los años 70, ¿verdad? Y recuerdo alguna vez que lo entrevistaron en el Estado Tachir en una radio y yo lo escuché, que le dijeron, ¿qué dicen que usted es populista? Y bueno, si estar con el pueblo es ser populista, yo soy populista. Entonces, bueno, si tú haces todo eso y encima de eso además remachas la idea de que llegamos a la Venezuela saudita con aquella coronación que llamábamos de Carlos Andrés, pues era lógico que la gente sintiera que había habido una emboscada, que había habido una estafa. O sea, yo voté por un señor para regresar a aquella Venezuela, si quieres, llamémosla socialdemócrata, pues, de democracia social con ciertos avances sociales, porque en los años 70 los hubo, ¿no? Hubo una política de pleno empleo, hubo algunas conquistas importantes. Entonces, y ahora de pronto se me presenta con un programa completamente contrario. Me prometieron el paraíso y ahora me colocan a las puertas del infierno. Entonces, creo que se generó un fenómeno de psicología social, de explosión biológica del cuerpo social. Hay mucha gente que teme que se presente nuevamente en Venezuela un episodio similar a ese, Enrique, porque asocian el tema de la escasez, el tema de la inflación a lo que fue el Caracaso. Y hay gente que, algunos que temen y otros que sueñan. Sí, yo incluso creo que te he comentado que... Bueno, vi un artículo tuyo al respecto. Sí, efectivamente, ¿no? Porque se lo titulé Cuidado con otro 27 de febrero. Porque yo siento que a veces se dan circunstancias, por supuesto, guardando las distancias. Y uno confía en que eso no vuelva a ocurrir, entre otras cosas, porque ya ocurrió. Así. Yo me imagino que los venezolanos seremos suficientemente sensatos para que algo así no ocurra. Pero a veces yo siento que unos y otros, por supuesto, a mi modo de ver, el gobierno tiene una responsabilidad mayor siempre, en cualquier circunstancia. El que ejerce el poder tiene la primera responsabilidad de facilitar el diálogo, de propiciar, calmar las circunstancias, etc., ¿no? La situación. Pero sin lugar a dudas que a veces siento que estamos jugando con fuego. Porque existe una situación económica y social complicada, por determinadas razones que no viene al caso de discutir. Pero creo que el propio gobierno reconoce que tiene una situación económica complicada. Hay una confrontación en el mundo económico con el desabastecimiento, con la inflación, con los problemas de los servicios, etc. Protestas a cada rato de la gente común y corriente, de chavistas incluidos por el tema social, etc. Oye, y si a eso le vas a agregar también entonces una confrontación extrema en el tema político, pues comienzas a generar circunstancias que ojalá que no se produzca. Uno decía que no ocurra. Uno cree que no van a ocurrir. Pero tú sabes, una chispa enciende la pradera. Eso ocurrió aquella vez. O sea, de Guarena Huatiré, nadie en ese momento, nadie, ni el más avesado de los analistas, ni de los sociólogos se hubiese imaginado el 26 que el 27 se iba a producir el 27. Bueno, y ocurrió lo que ocurrió del transporte, un aumento. Seguramente los choferes tenían razón en aumentar su precio porque también a ellos les iba a impactar la inversión, etc. Pero lo hicieron de manera inconsulta, etc. Bueno, y empezó una protesta. Mataron a la muchacha Yolimar Reyes. Por cierto, con un disparo de perdigones, que es algo que ha estado... Alineado con... No, y el tema de que ha ocurrido recientemente, porque cuando tú disparas los perdigones cerca, tú ves que los perdigones la idea es que salen así. Sí. Porque es para una manifestación. Entonces a ellos le dispararon de muy de cerca en el cuello y le rompieron el cuello en el parque central. Y entonces murió. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Enrique. El retorno vamos a leer la participación de la audiencia y seguir conversando sobre este y otros temas. Ya venimos.